La personalidad que tiene este weón La personalidad que tiene este weón Pero mira, para allá también se están grabando Voy chilié parqui no't I robust Buscando un ángel de tierra ¡No hay como, no hay como, no hay como, no hay como. Con el que dices que ve, el de allá. Con el que dices que ve, el de allá.